¡Hola, hola! Bueno, este vídeo lo queríamos grabar porque tenemos en nuestras manos un juego que nos ha encantado y creemos que puede ser una muy buena opción para jugar en familia estas navidades o para regalar. Así que, sin más, os voy a enseñar del juego del que estamos hablando y viene de la mano de Ava y es Animal sobre Animal en una edición especial de Navidad. Viene en un formato de lata, es de 2 a 4 jugadores, son partidas muy rápidas y muy divertidas y nada, que tengo muchísimas ganas de contaros qué es lo que hay dentro de esta lata. ¡Hasta ahora! Bueno, pues sin más, os voy a enseñar qué es lo que hay dentro de esta preciosidad de caja y la abrimos y nos encontramos con las instrucciones, son unas instrucciones muy sencillitas sabéis que Ava sus juegos los tienen en diferentes idiomas nos vamos a encontrar la base sola que vamos a construir, que son unas montañas nevadas vamos a construir todos sobre esta base también nos encontramos con un dado, un dado que tiene diferentes caras tiene dos unos, un dos, una interrogación, una mano y la base de las montañas que luego os voy a explicar en qué consiste cada una y siete figuras que serán las que tendremos que tener cada uno de los jugadores que jueguen este juego lo recomiendan para de 2 a 4 jugadores pero también se puede jugar de modo individual que ya luego os invito a que vayáis al blog y veáis las distintas adaptaciones que tenemos así que os voy a enseñar las piezas que tendríamos que tener cada uno de los jugadores un trineo, una estrella, un reno, una ardilla, un árbol, un conejo y un pingüino estas serían las siete figuras que deberíamos de tener cada jugador antes de empezar a jugar entonces, ¿cómo se jugaría? pues vamos a simular que tenemos una partida entre dos jugadores vamos a ponerle las siete piezas a él ahí está, empezaríamos, pondríamos la base de las montañas y tiraríamos el... tiraríamos, a ver, lo voy a poner así para que lo veáis ahí, perfecto ¿vale? entonces tiraríamos el dado sale la mano, ¿qué significa la mano? la mano es que yo le voy a dar una ficha, la que yo quiera, de las mías a el jugador que yo quiera y él lo tiene que poner sobre las montañas entonces, pues imagínate que decido darle el trineo y tira él ¿qué tiramos el dado y sale un uno? pues él pondría una de sus piezas sobre nuestra construcción conjunta ¿me tocaría a mí que me sale dos? pues tendría que poner dos piezas sobre nuestra construcción ¡weee! se me ha caído pues entonces, la que se haya caído me la tengo que quedar, me la tengo que quedar yo le tocaría al otro jugador imaginaros que le salen las montañas ¿qué pasaría en esta situación? pues que él elegiría una de sus piezas y la pondría al lado de las montañas o bien al lado derecho o al izquierdo y se aumentaría nuestra superficie de construcción ¿qué tiro y me sale la interrogación? pues los jugadores que estamos jugando elegirían qué pieza tengo que poner yo en esta construcción conjunta imaginaos que dice bueno, pues pon la ardilla entonces yo tengo que decidir dónde pongo la ardilla y la pongo y así nos tocaría a los jugadores hasta que alguno de nosotros nos quedemos sin las siete piezas ¿qué se nos cae? pues las piezas que se caen no las quedamos como máximo dos ya podéis jugar vosotros con las reglas pero ellos lo que nos dicen es que si se nos caen imaginaos que se nos caen cuatro nos quedamos con dos y las demás van a la caja y pues como veis es un juego súper divertido ambientado en estas épocas navideñas las figuras son una auténtica pasada todas de madera en la lata y nada, os invito a que vayáis al blog a leer las muchísimas adaptaciones que hemos hecho sobre este maravilloso juego y una vez más darle las gracias a Ava por este maravilloso juego que lo vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo estas navidades así que sin más animal sobre animal edición especial de navidad ¡hasta luego!